de mañana y continuamos acá, gracias a toda la gente que ha estado conectado con nosotros durante estas tres horas de producción continua y agradecerles a todo el equipo de producción, a Giovanni Cordero ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ángel Luis Concepción que está trabajando vía virtual desde su casa, esto es algo fenomenal lo que se ha procurado a través de la empresa Telenor también agradecer a Jorge Luis Paulino quien ha creado toda esta plataforma para que nosotros podamos llegar a sus casas desde nuestras casas y también a Israel Puente que hoy no está en coordinación, se encuentra un poquito aquejado de salud pero agradecer a todo el equipo de producción y a todo el personal de Telenor tenemos una llamada, Julio, antes de terminar, una denuncia, buenos días Buenas, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cuál es su denuncia? Yo quiero decir que el plan social no ha ido para allá No, no ha venido para allá Bueno, pues atención Atención Mildred Sánchez A propósito de y a la gobernación de la provincia de Duarte ahí le están solicitando comida en la Duarte arriba y en la Castillo arriba que según ellos no han ido a llevar absolutamente nada para allá Fulvio Decirle que nuestra compañera Carolina está bien Sí Simplemente algo sensible, ¿verdad? Por esta situación y por eso no salió En Francis está en cuidado en su casa, tranquilo y posiblemente ya mañana estén con nosotros Y a la gente, decirle a todo el pueblo Mente positiva, mente positiva Sí Decirle a todo, a todo el que nos escucha al mundo, a República Dominicana a toda la región a San Francisco de Marporís Dios está con nosotros No podemos perder la esperanza Hay que orar Mucha oración y fe, confianza y entre todos, entre la familia entre los amigos, los vecinos Vamos a salir bien de esto Mantengamos una actitud positiva Y de colaboración Tenemos una llamadita, buenos días Escúchame, Fulvio Buen día A su orden Dan Jan, buenos días Ajá, buen día Óyeme, estoy llamando Hoy sí, Mindre, Plan Social también Coja la zona de Camino en Medio de Vista del Valle Están cayendo muertos Ah El barrio Mamatengó también de Vista del Valle Atención, gracias a esta persona que nos acaba de llamar a ese amigo televidente Quiero anunciar a las autoridades de San Francisco de Macorís Pero por favor Al gobernador Por eso decía que tiene que haber una gente interina en su institución El señor Raúl Echavarría Quien se encuentra en Estados Unidos Quiere donar unas 800 unos 800 quintales de yuca al pueblo Él dice que tiene preparado todo cómo lo va a entregar Él quiere hacer casa por casa por sectores Son aproximadamente 800 quintales de yuca que él quiere regalarle a la gente y necesita la autorización y el apoyo de las autoridades de aquí Así que atención le escribí al gobernador no me respondió Ojalá pudieran colocar a alguien que pueda funcionar mientras él está convalesciente Atención a autoridades El señor Raúl Echavarría quien se encuentra en Estados Unidos se comunicó con nosotros y está pidiendo autorización y apoyo para él salir a entregar 800 aproximadamente 800 quintales de yuca casa por casa Así que ojalá nos puedan responder las autoridades en las próximas en las próximas horas Buenos días Sí, buenos días Le hablo aquí de La Guarana Aquí tenemos un problema es la basura que nos está está en la calle llena de basura ¿Dónde? La Guarana La Guarana Correcto Atención Aparte de todo aquí anda la gente como camina como pero por su casa ¿Cómo va a ser? Sí y según se rumora hay la familia que se mudó hace alrededor de trece o quince días y según dicen llegó de España y tú ves que andan en grupo que son dentritales que hay en esa casa y no tienen ninguna protección van a un colmadón que hay ahí a comprar sin ninguna protección ni nada esta mañana estaba mirando uno que estaba esternudando ahí tosiendo sin ninguna protección bueno nadie dice nada aquí estamos vuelco no de autoridad bueno llame a las autoridades llame a salud pública yo tengo catorce días con trece días con mi familia en cuarentena que no salimos ni a la calle y y no quisiera que imagínese tú es doloroso que un bardovero que ande a la calle que no pare en su casa y que sin usted es uno que se está protegiendo correcto así es atención atención a salud pública atención nos están llamando desde la guarana diciendo que hay una familia ahí que llegó de España y que supuestamente se ven algunos estornudando y tosiendo atención si pueden ir a revisar esa información Fulvio mira acaba de llegar una imagen que es buena y mala a la vez de un equipo de fumigación que llegó a San Francisco de Macorís un momentito la persona que tengo en la línea pero ¿qué pasa? esto que ustedes ven ahí es un equipo de fumigación están ahora en San Francisco pero llega de Aeroambulancia Aeroambulancia es una compañía privada de Gonzalo Castillo y yo digo está bien la acción de venir a fumigar pero eso le corresponde al gobierno ¿cómo es posible que se esté por ejemplo que aunque ya que fumigaron muchísimo pero ¿cómo es posible que el gobierno no nos responda a esta situación? se le agradece pero yo no creo que esto sea algo que es el saltar de que sea Aeroambulancia que esté aquí lamentablemente lamentablemente el gobierno parece ser que es Gonzalo Castillo así que yo eso es lo que está pasando saludo y critico esta acción porque veo que mucha gente del PLD están como ufanándose con esto naturalmente si es bueno que se estén haciendo aportes pero no que se tome esto como una punta de lanza con relación a la situación el gobierno ha debido fumigar y ha debido tener los recursos para hacer tú ves a la fuerza a la fuerza armada dominicana quien le da los kits y le da los materiales es Gonzalo tú ves que en el local principal de Santo Domingo quienes entran y salen de ahí buscando cosas son los militares entonces se está distorsionando tratando de aprovechar esta pandemia para tratar de posicionar un candidato que no prende ni con gasolina y simplemente eso es asqueante porque al gobierno es que le toca la responsabilidad de cuidar este pueblo así es tenemos una llamada una última llamada en la línea buenos días aló ya ya ajá es de aquí buenos días de la calle Castillo ¿cómo está usted? tienen que tomar un poco de medida porque hayan muchos en la calle y nosotros somos gente mayor y estamos trascados en la casa y no queremos enfermar pues mira lo que usted va a hacer trata de no recibir visita calle Castillo Arriba calle Castillo Arriba trata de no recibir visita y cualquier cosa que le lleven a su casa primero lávelo bien con jabón de cuava si tiene alcohol tira el alcohol y déjelo un rato afuera en el sol es la recomendación que yo le puedo dar y no deje que nadie entre a su casa por el mano a su orden señores Fulvio ha sido todo por el día de hoy así es cuidadito en la casa tranquilo así es bueno pues mañana estaremos aquí desde las 7 de la mañana ya con todo el equipo de mañana gracias a ustedes que han estado ahí vamos a ver si mañana ya podemos tener aquí el whatsapp del programa para poder leer algunos de los mensajes de la gente que nos escribe gracias y pasen buen día de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana Gracias.